Hoy nuestro Real vuelve a nacer, solo los cieles lo vamos a ver, pienso en el escudo, se me endereza la piel Por la permanencia, un Nastic de Tarragona que venía de defender de segunda división la temporada pasada Y que estrenaba entrenador nuevo después de un inicio bastante malo y de no estar donde realmente tenía que estar Que es en los puestos de arriba, iba a caer derrotado el conjunto ejeano después de empezar el partido bastante bien En 3 minutos iba a ponerse el Nastic con 2-0 y al conjunto ejeano no remontaría Primero de penalti Bonilla en el 31 y después Juan en el 34 Nos vemos en otro vídeo futboleros, os dejo la clasificación, adiós Vamos chavales, mantengan la calma, vamos a salir testa con nuestras armas Nuestro león volverá a rugir, pase lo que pase vamos a sobrevivir La Romareda significa sonreír, aunque a veces no os toque sufrir Si quieres saber todo de este team, tú te deberás suscribir Tú la Romareda, ah, a te vi